Un intendente de la policía murió baleado la tarde de este martes en un atentado en la vía entre Curumaní, Pailita, sur del Cesar. El hecho ocurrió poco después de que terminara un consejo de seguridad en la zona, en el que las autoridades habían anunciado un aumento del pie de fuerza tras la presencia de grupos armados al margen de la ley en ese territorio. La víctima de este nuevo atentado contra la institución fue identificada como Jorge Armando Celis, adscrito a la seccional de tránsito y transporte. La patrulla del grupo UNIR, que comandaba el uniformado, fue atacada a tiros por desconocidos en ese tramo. Este es el segundo atentado en contra de la policía en las últimas 72 horas en el sur del departamento del Cesar. La noche del sábado pasado, sujetos que se desplazaban en una motocicleta atacaron con explosivos las estaciones de policía de Pailitas y Curumaní, pero solo hubo daños materiales. Ante este hecho, el gobierno departamental convocó un consejo de seguridad que se desarrolló ayer en Curumaní, donde las autoridades acordaron reforzar la seguridad. Entre las conclusiones de la reunión se determinó mejorar la estructura de cinco estaciones en el sur del departamento, así como el fortalecimiento de labores de inteligencia y el pie de fuerza. En el encuentro con altos mandos militares de policía y fiscalía, se acordó además intensificar operativos en el territorio ante la presencia de grupos armados ilegales. En atención a los hechos acaecidos en la tarde del día de hoy, el departamento de policía Cesar se permite informar que hacia las 5 de la tarde, uniformados de la Policía Nacional adscritos a la seccional de tránsito y transporte del departamento de policía Cesar, se encontraban adelantando labores de control y verificación contra el narcotráfico y el terrorismo en el kilómetro 47 vía La Mata-San Roque. En circunstancias que son materia de investigación desconocidos, disparan contra el puesto de control donde asesinan al intendente Jorge Armando Celis Macía. El intendente Celis Macía llevaba 19 años y 6 meses en la institución, era oriundo de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, y deja a su esposa y a sus dos hijos de 11 y un mes de nacido. La Policía Nacional de todos los colombianos lamenta y rechaza vehementemente este hecho, y de manera conjunta con las demás autoridades, adelanta las investigaciones y las correspondientes acciones tendientes a ubicar y capturar a los responsables de este suceso. En la zona del Inque, el Frente Camilo Torres del ELN. La institución se solidariza con la familia del uniformado, que ofrendó su vida en el cumplimiento de su deber y dispuso de un equipo interdisciplinario para el acompañamiento en este difícil momento.